El espectáculo estalló a las 10 y media cuando los caramballeros acercaron la llama a la hoguera. Va a salir de lujo porque hace una noche espectacular vaticinó uno de ellos, Juan Carlos Anglés. La monumental hizo honor a su nombre y se convirtió en una enorme bola de fuego enchufada hacia el cielo que obligó a todos a dar muchos pasos atrás. Enseguida sonó la gaita y se bailó el rodad. Tradición cumplida. Es un monumento para todos los casteseranos, por así decirlo, porque es como el comienzo de un nuevo año para todos. Y como es, pues es espectacular. No se puede explicar de otra manera, simplemente es espectacular. No se puede... se puede intentar describirlo, pero no hay palabras para describirlo. Es la primera vez que vengo y es lo que vivo en Torre de Belilla y he venido y me ha gustado mucho verla. Pues como todos los años, espectacular. Es una cosa digna de ver y que todo el mundo debería disfrutar alguna vez en la vida, la verdad sea dicha. Muy bien, muy bonito, sí. Algo diferente, ¿no? Pasa el calor, empujar a la gente por ahí, me empujarán a mí y bueno, pasaremos aquí hasta que quenga el choco. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gracias a todos!